Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un nuevo video. Mis chulas, el día de hoy les traigo un fashion haul primavera y verano de la página de Eva Les. Por aquí tengo toda la ropita que estuve pidiendo, pero esta vez pedí estampados muchachas. Pedí bastantes jeans de mezclilla y todos traen estampados, traen gráficos como de corazones, flores, estrellas, girasoles. Todo estampado muchachas, al igual que las blusas y las playeritas que estuve pidiendo, todo trae estampado. Ya que Eva Les se caracteriza por tener una sección de gráficos, una sección donde tienen muchos estampados como de gatitos, de flores, estrellas. Y pues esta vez pedimos ropita de ese estilo. Me pedí varios jeans de mezclilla que la primera vez que pedí en Eva Les me gustaron bastante porque manejan mucho pantalón de pierna acampanada. De los que están ahorita mucho en tendencia, sí, yo sé muchachas. Hace años estaban en tendencia ese tipo de pantalones y volvieron nuevamente. Y aquí en Eva Les tienen muchísimo de ese estilo de pantalones. Así que pues me pedí varios, pero todos son con estampados muchachas. Espero que les guste. En la cajita de informaciones voy a estar dejando los links directos a todo lo que van a estar viendo en este momento. Por si algo les gusta, piquenle al link y les lleva directamente al artículo. De igual manera te voy a estar dejando por aquí este código de descuento para que te puedas ahorrar money, money, dinero, dinero en cualquiera de tus compras. En la página de Eva Les para que lo utilices, te ahorres dinerito. Y también en lo que es el primer comentario fijado, les voy a estar dejando los links directos y las redes sociales a Eva Les por si quieres ir a echarle un vistazo y ver todo lo que tienen. Tienen de mucho tipo de ropa muchachas, pero esta vez yo solo pedí como con estampados, con gráficos muchachonas. Así que pues miren, lo primero que está por aquí es este pantalón de cintura casi alta. No es completamente alta, pero llega como poquito abajo del ombligo, como un dedo abajo del ombligo que viene siendo casi cintura alta. Lo que me gusta de los pantalones de Eva Les es que vienen con forma muchachas. No vienen totalmente así como escurriditos, flaquitos, sino que miren, vienen con forma las caderas y eso hace que no te suma tanto en esas partes. Y pues no te veas menos estrecha, sino más ancha. Y en la parte de aquí viene en la cadera así como con curvita, viene en la parte de abajo pierna acampanada que pues como les decía que se está utilizando muchísimo otra vez este año la pierna acampanada. Que antes se utilizaban mucho, se dejó de utilizar, pero recuerden que las modas cambian, las modas regresan. Todo lo que se vio antes se vuelve a ver de nuevo y pues yo feliz de pedir este tipo de pantalones. Ya que tengo uno y me gustó muchísimo como se ve y la vez pasada pedí otros ahí en Eva Les y me encantaron. Así que dije, vamos a pedir más pantalones de este estilo de pierna acampanada. Viene así, trae unos estampados aquí en la parte de abajo de corazones en color blanco con negro, súper súper padre. Trae pequeños rasgados y también trae otros corazones en la parte de enfrente. Trae botones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, cuatro botones para abrocharlo hacia arriba. Está padrísimo. La mezclilla está súper bien, muchachas. Recomendada la mezclilla, se ve muy, muy bien y además viene stretch. Este yo lo pedí en talla chica, me parece que es la talla más pequeña que tiene Eva Les, la talla chica. Y se ve hermoso. Ustedes van a estar viendo en la pantalla cómo se miran. Es la segunda o tercera vez que pedimos aquí en Eva Les y todo, tercera vez creo. Y todo me ha gustado. Me gusta que la calidad de las prendas no vienen corrientes, no vienen de mala calidad. Vienen muy bien. El siguiente jean de mezclilla que pedí es este. Este sí es de pierna, pues, tipo skinny jean, más o menos así skinny jean. En la parte de abajo viene así como desgarrado, como desgastado, como si estuviera viejito, pero ese es el estilo. Y todo el pantalón de la parte de las piernas viene en girasoles, corazones con girasoles. Estos son como si fueran unos parches, muchachos. No es bordado, no es pintado, es como si fueran unos parches. Viene también en la parte de mi enfrente con botones que son uno, dos, tres, cuatro, cinco botones hacia arriba. Este es de tiro alto. Me gusta el color de la mezclilla, que es una mezclilla color oscuro. Y me gusta como vienen los girasoles. Tienen bastante de este estilo de jean, que vienen con girasoles en la parte de enfrente. Recuerden que en el video anterior, si no lo han visto, acá arribito se los voy a estar dejando sugerido para que vayan a mirarlo. En donde les enseñé jean de mezclilla que también venían con girasoles. Un tipo acampanado que muchas de ustedes me chulearon. Es jean de mezclilla porque se ven hermosos. Aquellos son acampanados y me parece que solamente traían dos girasoles. Creo que sí, no recuerdo muy bien, pero se ven bien bonitos. Y de ahí dije, vamos a pedir más. Ok, para lo siguiente jean de mezclilla que estuve pidiendo, son estos otros con estampado de estrellas. Estrellas en color negro y color gris. Esos también es de tiro alto. Es un skinny de igual manera de así de pitillo, de como ustedes le digan, pantalones pegaditos. Me gusta que traen forma en las caderas, muchachas. Y eso no hace que me escurra totalmente el cuerpo, sino como que horme un poquito de figura. Y está súper padre. Todos yo los pedí en talla chica, bonitos. Y lo que me gusta es que la calidad de la tela no es corriente, no es sencilla. Se los voy a enseñar de cerquita para que ustedes vean las costuras, la forma. Aquí todas las costuras, en eso se alcanza a mirar cuando un jean viene muy sencillo, viene muy corriente. En el tipo de costura y de bolsas que tiene. A mí me pareció excelente opción. Y lo mejor son que traen muchos pantalones con gráficos, muchachas. Muchos, muchos pantalones con gráficos, con estampados. Ok, el siguiente pantalón de mezclilla, este también, muchachas, es de pierna acampanada. Este no es de tiro alto, es de tiro medio. Y viene en color azul también. Este se me asemeja como una talla, no es small, sino una talla mediana. Este sí viene como un poquito más grande que los anteriores. Yo creo que es el modelo del pantalón como bastante curvy de la parte de la cadera y de la parte de la pierna. Así, miren, como acampanada. Y viene en la parte de abajo con este diseño de flores. Este diseño de mariposas con flores. Bien, bien padre. También es una, como un parche, como si estuviera pegado en el pantalón. Pero se ve muy bien, no se siente como con relieve, como que se vaya a alzar. Así que está súper, súper padre. Me gustaron bastante. Vamos a ver cómo se nos ven estos, porque yo no me los he medido, muchachas. El único que me medí es el de estrellas y se ve bien bonito. O el de girasoles, no recuerdo bien. Pero este no me lo he medido. El color me gusta, que es un mezclilla oscuro, bastante, bastante padre. Y también lo pedí en talla chica. Aunque este sí se ve como si es una talla como mediana. Viene más grandecito. Ok, vamos con lo siguiente, que por aquí tengo este otro. Que esta es una blusa en color lila. El color del año 2022. Bueno, no es el color lila, pero se le asemeja. Berry Perry es casi el mismo color. Un color entre lila, más oscurito y a la vez bajito. Ustedes ya saben. Ustedes lo han visto por todas las redes sociales. Ese color que se asemeja muchísimo a el color lila. Esta es una como tipo playera, pero con mangas de una tela como si fuera manta, como con huequitos. Está padrísimo, está padrísima esta blusa. Trae en la parte de enfrente, como les decía, el tipo de estampado que ellos manejan muchísimo, que son como de gatitos. Aquí trae tres gatos, trae uno, dos y tres y unas mariposas. El estampado es precioso. La calidad de la tela es excelente. 10 de 10 para esta prenda, al igual que los jeans de mezclilla, bien bonitos. Me gustó bastante y me gusta mucho eso. Se ve como muy femenino, como este tipo de tela que trae, como tipo de encajito. Se ve precioso. Todas las blusas yo las pedí en talla mediano, pero al parecer, así como se miran, las pudiera haber pedido en talla chica y me hubieran quedado súper, súper bien. Ya que vienen como un poquito flojitas, bueno, también ese es el estilo de las blusas que yo estuve eligiendo. Y pues por aquí viene esta otra, que es una blusa en color blanca, estampado de la parte de abajo de flores. Está preciosa la manga, encaja en la parte de los costados, encaja en la parte de enfrente, se ve hermosa, se ve tan tierna, se ve bonita, se ve femenina. Y lo que me duele, muchachas, es que este tipo de blusas yo siempre las utilizo fajadas. Y si yo me lo fajo, pues literal las flores van a desaparecer, casi no se van a mirar. Así que voy a ver qué hacemos en ese aspecto para que luzcan. A lo mejor hoy no los estamos poniendo con algunos leggings negros, con algunos leggings, no sé, en los colores que vienen aquí, como amarillo, verde, melón, rosita, ya veremos. A este le vamos a dar un, ¿qué será? Un 9 de 10, está bien bonito. Ok, vamos con otra siguiente blusa que tengo por aquí, que es esta, que es en color negra con estampado de flores también. Esto sí me gustó bastante, las mangas, muchachas, como una manga tipo acampanado. Y viene con transparencias en la parte de la manga también. El estampado es el mismo que trae el blanco, es estampado de flores, flores en color amarillo, rosita, verdecito, melón. Es muy sutil el estampado, los colores del estampado son muy, muy sutiles. Está bien bonita. A esta le vamos a dar un 10 de 10. Se ve preciosa, pero igual que la otra, yo no sé si me la ponga así o me la faje, aunque yo lo sé. Me van a decir, oye, es que a mí estas no se fajan, por eso vienen estampadas así. Pero pues ya veremos qué tal nos adaptamos con esta blusa. Ok. Vamos con la siguiente que tengo por aquí, que esta viene un estampado, un mix de estampados. Trae animal print, rayas, trae la tela en color gris. Trae también aquí en la parte de enfrente unos diseños de corazones. Son tres corazones a cuadros rojos, blancos y estampado de animal print. Es una tela como de playera gruesita. Sí, es una tela como de playera gruesita. Toda la parte gris y la parte de animal print y de rayas es como un poquito más delgada, pero está súper padre. Se ve bastante cool. Tienen mucho de este estilo como de playeras y de blusitas bastante como estampadas, coloridas, con combinaciones en estampados diferentes, como esta que se ve bastante padrísima. A este le vamos a dar un 9 de 10. Se ve bastante cool. ¿Qué dicen? ¿Les gusta? ¿Cuál hasta ahorita de todo lo que están viendo está siendo su favorito? Déjenme en los comentarios que yo quiero leerlas, muchachas. Ok. La siguiente es esta prenda que está por aquí, que es una playera básica, sencilla, con gráficos. Como les decía, tienen muchísimas blusas y playeras con gráficos, letras, estampados. Así que si andas buscando como la típica playera blanca, playera negra, amarilla, gris, que tengan gráficos y letras en la parte de enfrente, y yo agarré esta en color negra que trae estas letras en color blanco que se ve súper padre, bastante básica para armarse algún look o una playera, pero que resalta en la parte de enfrente con las letras. Está preciosa. Muy, muy bonita. A este le vamos a dar que será un 9 de 10, si no es que un 10 de 10. A mí me gustan este estilo bastante. Ok. Vamos con la última prenda que tengo por aquí, que esta es una pijama, muchachas. Una pijama en estampado de animal print en color gris en la parte de arriba, trae lo que son sus pantalones y trae lo que es también su blusita. En la parte de enfrente trae algunas letras que dice hippie y trae una flechita con estampado de animal print. Es una tela de playerita, ni delgada ni gruesa, está bastante fresca, perfecta para ser una pijama. Porque esto es una pijama, no es un conjunto para que salgas a la calle, aunque puedes utilizarlo, ¿por qué no? No, claro que sí, con unas bonitas chanclitas, está así, trae elástico en la parte de la cintura. Este lazo que viene bastante grueso, que me parece perfecto. No cualquier tienda maneja este tipo de lazos. Casi siempre le ponen como un listón normal, no, como unas agujetas de zapatos normales, pero este no, este es grueso, así que se aprecia muchísimo que lo hagan así. Viene elástico en la parte de abajo, está bastante, bastante padre. Y también lo agarré en talla mediano, muchachas, en talla M. La parte de atrás de esta pijama viene con cintitas como cruzadas, miren. Está cool, está padre. No tengo ninguna pijama que sea en estampado grisáceo, porque el estampado de este animal print es como un tipo gris. No viene siendo un color negro, viene siendo como un color más o menos grisáceo, está padre. Me gusta, me gusta muchachas. Y pues para dormir yo creo que está súper, súper bien. Y pues eso es todo lo que estuve pidiendo en la página de Eva Les, mis chulas. ¿Cuál de esas prendas fue tu favorita? Cuéntame, ¿qué te parecieron los jeans de mezclilla? A mi gusto están hermosos. La calidad de la mezclilla está súper bien. Y me encanta, no sé, experimentar con estampados, porque yo casi no tengo jeans de mezclilla que sean con estampado. Así como con flores, con diseños. Así que se me hace súper, súper cool probar, pues, diferentes cosas, muchachas. Si les gustó este video no olviden regalarme deditos arriba. Pueden compartir mis videos por sus redes sociales. Si gustan me harían inmensamente feliz. Sígueme en todas mis redes sociales, que en todas estoy como GeniSky, Instagram, Facebook y TikTok. Estamos súper activas subiendo fotitos, videos, outfits real, historias, chismecito, outfits del día. De todo para que vayas a seguirme por mis redes sociales. Recuerda que toda la información y links directos a esto se los dejo en la cajita de información. Y por aquí te vuelvo a insertar nuestro código de descuento para que te puedas ahorrar money, money, dinero, dinero en tus compras en la página de Evales. Bueno, mis chulas, les mando un fuerte abrazo. Les mando muchos, muchos besos. Cuídense muchísimo, muchísimas gracias por quedarse hasta el final aquí conmigo y regalarme ese pequeño tiempo y ese espacio. Nos vemos hasta la próxima.